¡Damas y caballeros! ¡Tigres y ranas! ¡Qué alegría de vernos hoy en este día! ¡Bye, bye! Y para la manada que apenas se está conectando, les contamos que bye, bye significa el llamado. Y este momento es el llamado a participar de la experiencia del Biblio Circo. Todos los días nos encontramos por esta plataforma a partir de las 9 de la mañana para conocer la maravillosa programación que tenemos. Pero antes les voy a contar por qué estoy tan feliz. ¡Ja, ja, ja! Resulta y acontece que las cosas no se habían resuelto en el Consejo de Piedra y todavía no se sabía cuál sería el destino del cachorro de hombre. Solo yo me había ofrecido a hablar en favor de Mogli. Pero de repente llegó la pantera Bagheera, como siempre tan astuta y atrevida, habló en la asamblea. Sí, pidió permiso para hablar y lo compró. Compró a Mogli, astutamente, le hizo ver a la manada lo vergonzoso que sería matarlo. Y les recordó a todos que la ley de la selva permite a cualquiera comprar la vida de un cachorro. Por un precio justo, claro está, lo compró. No quiero imaginar la furia de Shirkhan. ¡Rugía muy fuerte! ¡Ja, ja, ja! Y Bagheera le hizo una advertencia. O más que una advertencia, sonó una predicción. Sí, sí, sí. Él le dijo, Al tigre cojo que rugiera, pero que llegaría el día en que esa cosa peluda lo haría rugir de otra manera. ¡Ja, ja, ja! Bueno, me excuso con las personas que acaban de llegar, pero los invito a que vean los llamados anteriores que podrán encontrar aquí mismo. Para que sepan qué le pasó a Mogli antes de llegar a este consejo de roca. Ahora sí, sin más preámbulos, les contaremos lo sorprendente que podrán pasar hoy en el Biblio Circo. A las nueve de la mañana, en nuestra lectura en voz alta, nos daremos cuenta qué parecido tenemos con los animales en Mi Sombra Animal. ¡De la selva a tu casa! A las diez de la mañana, desde la ciudad de Bogotá, les traemos un hermoso espectáculo de música y circo. Damas y caballeros, tigres y ranas, Gata Circo presenta... Gipsy Express. A las dos de la tarde, como siempre, en mi barrio, mi casa, mi manada, viviremos la experiencia en el corazón de la selva. ¿Dónde queda el corazón de tu selva? A las tres de la tarde, hablaremos de un territorio no tan nuestro, con la indígena Emberá, Miley de Orozco, Dominico. Escuchemos otras voces. Y no olviden pasar por el Biblio Circo, en la ciudad, mi selva. Y conoce a través de fotografías la historia del Biblio Circo, desde 1993. Y visitar también la exposición de Confenalco, Bye Bye, un llamado de la selva. Y ya saben, en casa, desde la comodidad de sus dispositivos, en familia, en manada, o cada uno como lobo solitario, podrá disfrutar cada uno de estos contenidos, diseñados para ustedes. Y ya que sabemos que Mowgli fue aceptado por la manada, de esta selva, le enseñaré a la rana, como le llamo de cariño, a conocer sus obligaciones y el verdadero significado que tienen las cosas aquí, en la selva. Así que si quieren saber qué pasará con esta historia, y qué otra sorpresa prepararemos, les esperaremos mañana, desde las nueve de la mañana. Así que, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Ay, adiosito!